Si me quieres, quédeme entera, Dulce María Loinaz. Si me quieres, quédeme entera, no por zonas de luz o sombra. Si me quieres, quédeme negra y blanca y gris, verde y rubia y morena. Quédeme día, quédeme noche y madrugada la ventana abierta. Si me quieres, no me recortes, quédeme toda o no me quieras. ¡Gracias!